cultural de la ciudad de La Plata y en estos momentos estamos en comunicación con Diego, perdón, Mozambayoni, más conocido, popularmente conocido con ese pseudónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Rosario Fernanda, ¿qué tal? Bien. Rosario Fernanda, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va, chicas? Bien, bien, bien. Bueno, te presentás en La Plata hoy una larguísima gira porque he visto por dónde vas a estar, o sea, en nuestro país y trascendiendo fronteras, pero hoy en La Plata, 21 horas, Teatro Bar. Sí, estamos esta noche en La Plata, que es el comienzo de la gira, hicimos un par de shows en Buenos Aires presentando el disco, uno en San Isidro y ya arranca, como decís, la gira por todos lados. Por todos lados. Sí, y La Plata para nosotros siempre es una ciudad para mí, por lo menos, muy emblemática. Yo he podido en 2008 tocar allá, en lo que era Caetano Bar, no sé si se acuerdan. Sí. Es un estacionamiento de autos ahora. No sabés que me contaron, me contaron, eso es re triste, es como cuando ves. Es re triste, es re triste, sí, bueno. No lo quería decir. Teatros que se convierten en iglesia, cosas por el estilo, así, lo mismo, es ese perfil, es una tristeza. Qué fuerte el teatro en iglesia, igual. ¿Cómo? Qué fuerte el teatro en iglesia, el otro día hablábamos de la famosa biblioteca que, biblioteca, la famosa librería que hay en Buenos Aires, que era un cine, después teatro y ahora es una librería privada. Sí, eso, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, tocar en el Montevideo, en el último show de un teatro que se llamaba Lorente, que era espectacular, hermoso, gigante, con muchas otras victorias, que era el último show porque se convirtió en una iglesia. Uf. No tengo nada de venta a hacer, pero da mucha pena que avance las religiones sobre la cultura. Claro, claro, que tomen espacios que, bueno, estaban... Que no... No, para la cultura, otro tipo de cultura, en realidad. Claro. Sí, 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 totalmente. Que no eran cánticos de... Es que no... Siempre me acuerdo de la canción de Serrat, la partida de Roxy, ¿no? Que hablaba de cómo se convierte en un banco. Entonces ella le iba al banco a recordar escenas de las películas que vienen de ese mismo lugar. Vos sabés, Diego, que de alguna manera cuando recién estábamos hablando, Fer quería entrevistarte, me dijo que había hablado con vos y demás. Cuando dijeron tu, digamos, tu seudónimo, donde la mayoría que te conoce así, empecé automáticamente a cantar la canción de La Paja. O sea, sos consciente que trascendiste fronteras con esa canción, ¿no? Mira, esa canción fue con más de 10 años. No, 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 por eso te digo, o sea... Y al ver la cantando en televisión pasa eso. Y que las canciones que son de humor y que son más resultadistas tienen una perspectiva diferente. Sí, claro. Aparte, pero en realidad no es que... Es que no hay muchas canciones que hablen de esos temas. Porque hay unas más elípticas, como cuando pasa el temblor de Soda, una preciosa, no me acuerdo cómo es el nombre de una de arte, pero con esta era un poco más resultadista. No, claro, porque... Aparte es buenísima. Es pegajosa, ¿viste? Que está... Ahí le dije al operador que me la busque, porque la va a estar areando y ahora te lo digo de corazón, voy a estar todo el día cantándola. Vos fijate cómo tiene que ver también con la iglesia, porque qué mal visto que es... Digamos... ¿Por qué es la iglesia? ¿Qué tiene que ver? No importa, no importa. Hablá de Silo. No, 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 ahora me siento... ¿De Silo? No, 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 porque quiero... Se va en beiva, se va en beiva. A ver, perdón, ¿eh? Sí. Es genial. ¿Se puede saber la historia de cómo llegaste a esto? No sé si lo contaste o no lo contaste, pero la verdad me da mucha curiosidad. Vos sabés que... Espera, creo que la conté una vez, pero yo estaba haciendo una canción de crisis, en realidad. Yo no crecía porque tenía muchas canciones así, de humor y con malas palabras. Lo hice durante un par de años y esa canción pertenece a esa época. Y estaba haciendo una canción de crisis de un tipo que de verdad no puede... Arranca diciendo, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de apostar, dejé de... Es decir, cosas como que era una especie de crisis o de cambio en su vida. Y cuando llegó el estudio, yo el estudio no lo tenía. Y nació naturalmente como que lo único que no había podido... Pero no es que arranca, que hubiera estado muy bien, porque hubiera sido un plan mucho mejor literario, de saber a dónde iba. No tenía idea de dónde iba. No es que escribí sobre la paja, sino al contrario. Me di cuenta que... Es como el título del libro, pero lo escribís al final cuando ya sabés todo. Claro. No, genial. Muy bueno, muy bueno. Mi marido no la conocía y se la hice escuchar. Yo te estoy hablando, no ahora, hace un tiempo que no sé por qué de la nada. O sea, estábamos, creo que estábamos en el auto o en un viaje o lo que sé, y me puse a cantar esa canción. Y mi marido me ve con cara de diciendo, ¿qué estás cantando? Y se la hice escuchar y me dice, ah, no, es buenísima. Y me dice, ah, porque es como que de alguna manera, viste, explotás, porque decís, qué pobre vida la del tipo, pero no pude caer y le digo, ah. No sé, no, muchas veces en show donde la gente no conoce alguna cita privada o cosas por el estilo, no donde la gente fue puntualmente a vernos, sino que estaba de rebote ahí y cuando llegue el estudio, se quedan, no pueden creer. Sí, 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 es que es sublime, es sublime, es reborder igual, reborder. Pero sobre todo hace 10 años atrás, hoy te cagás de revisa, pero hace 10 años era reborder. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, eso es verdad. Ahora presentás el nuevo material, hablando de materiales, bueno, en este caso es un nuevo material que se llama 12 maneras de vencer la realidad. O sea, contanos un poco de qué se tratan estos dos etapas. Es como un rolón, estoy diciendo. Sí, no sé, estoy descubriéndolo yo ahora. Es un disco que sacamos el 21 de diciembre, del año pasado, es un disco que fue producido, maquial y masterizado en Barcelona, y grabado acá con mis músicos de siempre, así que es un disco con una pata en cada continente, de hecho, la invitada especial del disco para cantar las canciones, Mara Barros, que es la revista de Joaquín Sabina, así que, nada, estamos con buenísimo resultado, nos gusta mucho y nos salimos a presentarlo y con mucho cuidado todavía porque no las sabemos del todo. O sea, las conocemos las canciones pero no sabemos cómo funcionan tanto en vivo porque es el cuarto show. Así que todavía estamos súper atentos tocándolas, que es la típica desnalina del comienzo de gira. Y la verdad que ha pasado una cosa increíble que es que la gente conoce las canciones, por lo menos las escucharon por cinco meses, pero las toma como si las conocieras hace mucho tiempo. Entonces se genera una cosa en los shows que parece que fueran clásicos nuestros, y de hecho algunas canciones las dejamos para el final del show con la parte más emotiva porque las espera a esas canciones de la gente. Así que, nada, estamos súper contentos de este disco que estamos arrancando recién la gira. ¿Se puede, digamos, a la gente que todavía no lo escucha, comentar de qué se trata, digamos, por qué las doce maneras de vencer la realidad? Sí, claro. Es un disco que primero tiene el doce por las doce canciones y porque en cada una de ellas cada personaje encuentra una manera no de cambiar su realidad, que sería el lugar más común, sino de vencerla. Que no termino de entender qué significa, lo cual es la diferencia entre vencerla y cambiarla. Pero cada personaje, cuando te adentrás en el disco, ves que cada canción hay una situación y cada protagonista toma una decisión que por ahí no es la más común. la más común. Ese sería el hilo conductor del disco. Ah, mirá. Bueno, bien. O sea, estoy uniendo a este... Estaba pensando en lo difícil que fue una composición difícil o se fue dando, porque convengamos que la mayoría de los discos, viste, no sé, Moscas en la Casa de Shakira, no tiene nada que ver con nada y es la canción de una, o sea, el nombre de una canción y después una habla del amor, otra de... ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? En realidad, claro, pero una vez encuentro un marco para poder escribirlo, que después no se respeta totalmente porque después tiene una dinámica propia. De hecho, hay una canción del disco que es la que cierra, que es una especie de bonus track, que es una canción que yo hice cuando tuvimos que sacrificar a un perro de la familia, que era viejito, y que es súper triste la canción y es el hombre hablándole a su perro y es una canción realmente, es un puñal, de hecho, la hicimos algunas veces antes del disco con Armán Casiari en la gira Tragedia, que son por todos lados y esta noche la vamos a cantar en La Plata, así que va a ser un momento muy triste del show. Y al mismo tiempo veo uno cuando te googleas, fija y demás, aparecen las nuevas tecnologías, porque vos, una de las opciones que aparece en Google es escuchar en YouTube, en Spotify, en Play Music, es inclusive, me imagino que te tuviste que adaptar de cierta forma a estas nuevas tecnologías, que no es comprar directamente el disco, sino digitalizar todo, porque hoy, por ejemplo, la radio, nosotros somos una radio online justamente por eso, porque consideramos que trascendés fronteras en lo digital y quizás una FM con un dial te lleva solamente a eso, ¿no? Sí, más que adaptarme, ha sido siempre la decisión mía estar presente en las redes, ir por el costado de las discográficas, a mí me encantó, una sola vez, un solo disco con discográficas, pero no era la forma de trabajar que queríamos nosotros, a mí me encanta que la gente piratee los discos, que la gente escuche, o sea, me parece que te ven mejor que ahora, tal vez Spotify como YouTube empiecen a que la red continúe, que los músicos cobren por sus canciones, me parece espectacular, yo ya sé, como te dijo, que declaramos en el escenario, que declaramos la muerte del formato físico, así que hace tres discos que no los fabricamos, pero ya hay dos discos que no los fabricamos en formato físico, este disco está únicamente en redes digitales, directamente en Spotify, en YouTube, en todas las demás, y a mí me encanta, me parece genial, yo escucho música así, hace años que no compro discos, no conozco casi nadie que compro discos. Yo compré uno hace un año, creo, no, hace dos años, la máquina de ser Freddy de Charlie, pero porque... Bueno, bueno, se lo merece, se lo merece. Claro, ahí está, porque era ese, y de alguna manera es como que la tengo fija ahí y me va de un lado al otro, después tengo cantacuentos y demás, pero son muy específicas. Sí, aparte porque hay como un reconocimiento al artista también, es como un disco nuevo de Charlie, es una... Es el souvenir, viste, me lo llevo a casa. Sí, claro, es un acontecimiento... En realidad se lo regalé a mi marido, estoy hablando mucho de mi marido, pero se lo regalé a mi marido porque le gusta mucho, entonces, aparte, todo lo que significa el tenerlo en la mano, ¿no? ver todo el diseño. Desde que lo empecé a componer hasta que lo grabás, pasan 10.000 cosas, viste, vas, venís, pones plata, pones plata, viajas, no hay una cosa, regresas una cosa, de todo, todo, y cuando terminás, no tomés nada. Es únicamente un link, viste, y es bastante extraño, porque antes de decir, bueno, acá está el resultado, abrías la caja y llegaba de la imprenta, viste, y era lindísimo. Bueno, eso no está, entonces tenés que acostumbrarte a que, bueno, yo me acostumbré, pero es una sensación remana porque trabajaste y no. Claro, y ahí desapareció. Ahí está, ahí está. Bueno, por último, bueno, por mi parte, digo, la última es un poco hacer una referencia que cada tanto lo hacemos ahora con artistas estandaperos, digo, cómo estás leyendo la actualidad de nuestro país, sabemos que parte de tu gira va a ser en otros países, pero en la Argentina, digamos, con esto que está pasando, sentís que se le da importancia ahora al teatro como una forma también de escapar un poquito de esta cruda realidad, correr. No, creo que no se le da la importancia de ver al teatro y de todas las cosas simplemente porque hay unas prioridades más importantes antes que es comer, entonces uno se puede quejar de lo mal que le da a la industria del espectáculo y te podría decir que están todos en un 30% más o menos. Bueno, es imposible trabajar, imposible viajar con bandas, es imposible, casi todo, es más imposible trasladar los costos a las entradas, uno puede, entonces tenés que mantener un precio accesible más o menos lógico para la gente que pueda ir pero la gente tenía otras prioridades antes y lo primero que descarté es salir. Entonces, bueno, está muy difícil la situación. Pero es que a mí no me gusta mucho quejarme de cómo le da la industria cuando los problemas reales son otros. A mí, por lo menos desde mi punto de vista los problemas de trabajo y de comer son de estar antes, así que, pero sí, esa es la realidad. Zambayoni, ¿el humor salva? El humor salva, sí, totalmente de acuerdo, sí, yo creo que si te tiras un precipicio no te salva, pero... no, bueno, pará, pará, Charly lo hizo, ¿eh? Charly lo hizo, zafó. Estuve hace dos años en Mendoza exactamente en la habitación donde tiró Charly. Te juro que no podés creer lo que hizo. No, 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 no. Lo quisiste copiar y no te salió. No, ni loco. Pero es que era muy arriesgado vos que lo miraste ahí. Ni un trampolín me tiró yo. Ni un pedo. Mucho más de lo que se imaginan, está en la pared del edificio. No está al borde. O sea, ¿tú? Por eso en tres metros, o sea, es un salto hacia abajo y hacia adelante. No, muy peligroso, muy peligroso. O sea, tú un dios aparte ahí, no, 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 charla de uno solo. Bueno, yo por mi parte bien, me encantó, la verdad me encantó. Así que, cuando estés en La Plata, digamos, día de semana y demás, más de día y no a la noche, te esperamos en el piso. Diego, va a ser un placer. Pero genial, muchísimas gracias. Ojalá que puedan ir esta noche, estamos ahí, me recuerdo, lo que están escuchando, en el Teatro Bar, que es un lugar precioso, un teatro que es una mezcla obviamente de barrio y de teatro. Las empresas están en la venta en Platea Net, o directamente van al lugar y van a comprar en la puerta directamente, así que ojalá que puedan ir nueve de la noche. Bárbaro, gracias. Y gracias. Chicas, muy amables, gracias y nos vemos esta noche. Gracias, un abrazo. Ahí estábamos, en comunicación con Diego Perdomo, más conocido como Samba Ioni, que hoy, 21 horas, se presenta en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata. Y que se presenta en el Teatro Bar Y que es que nosotros,